Música Estamos en nuestra primera visita al Departamento de Policía, salida importante para nosotros. Estamos absolutamente agradecidos por el recibimiento, más allá de lo que pudimos aprender. Entendemos que acogen a todos los grupos de niños con mucho cariño, cosa muy importante para nosotros, y que está todo como armado en función de entregarles a los chicos un montón de información a la altura del nivel que necesitamos por la edad. Son muy chiquititos, así que absolutamente agradecidos esperamos el año que viene volver. Música Los chicos se van muy contentos, hicieron un trabajo en el jardín antes de venir, se les habló qué era lo que iba a haber, hicimos el recorrido por todo el Departamento Central, acompañados por personal preparado para poder relacionarse con los chicos. Aprendimos un montón de cosas y terminamos con los bomberos, que son el ejemplo y el ideal de todo niño. Un agradecimiento a la Policía Federal y a cada una de las personas que nos acompañaron en todo este recorrido. Música 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 Música